La ruina es un pez y es mi medio hermano Romba no es azul y mi hermano muy cercano Y aquí estamos otra vez En nuevas aventuras juntos nos pasaremos El increíble mundo de Gombos Nuevo episodio, hoy 8 de la noche Y aquí estamos otra vez En nuevas aventuras juntos nos pasaremos Para el estrés cotidiano en tu pelo Prueba la nueva línea Sedal Pureza Detox Enriquecida con limón y té verde Ingredientes de origen natural Tu pelo brillante y con sensación de frescura todos los días Nuevo Sedal Pureza Detox Maxi, fumo energía La energía terrorífica hace enorme terror a Extragón Max suma su vehículo en el terreno y dispara Terroraxe ataca con sus hachas Max usa su nuevo Transponte Activa sus tumodiscos y los hacen dos Terroraxe libera al dragón y contraataca Y demás turboventuras con todas las figuras de Max D Oye, Anto, ¿y si tú no vas a caer esta Navidad? Todavía no, es que quiero pedir muchas cosas ¿Te lo tiras ahí? Esta Navidad, si no te limpias Todas las órdenes se cumplen Todas, todas, todas Pero nadie se quiere sin regalos Y que entre todos Animos el alcoholito más grande Pero hicimos una vida de otro mundo X-Max Zero Yo quiero otro mundo La batalla comienza para Ben 10 ¿Se pueden creer esto? ¿Aquí te hacen modos? Cuando los supervillanos atacan Yo me encargo Es hora de aumentar la acción Con fuerza Hasta 10 ¡Cartín, en la y en correcto! ¡Yo, yo, yo, yo! Ben 10, mejor que nunca Jueves por Cartoon Network Puedes descargarla Cartoon Network Go gratis Para ver los episodios primero ¡Aquí va! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí, muy bien! ¡Oh, sí! Sí, estamos de vuelta Con otro año en Cartoon ¡Tú, tú ves en tu televisión! Por Cartoon Network También puedes disfrutar De más episodios de Tuntubes En nuestro canal de YouTube Se recomienda la supervisión de un adulto La región de Alola Tiene un nuevo misterio Que eclipsa la luz del sol y la luna Puedes entrar al Ultraural Para descubrir Pokémon legendarios Ultraentes Y los secretos de Utrópolis Usa los nuevos movimientos Z Nuevas formas de Pokémon Y más Para desafiar al misterioso Necrozma Y ayudar a salvar la luz En Pokémon Ultra Sun Y Pokémon Ultra Moon La diversión es más extrema que nunca Con la línea de lanzadores Bumko Sus increíbles dados Se pegan a los objetivos Smart Stake Alcanza todos los objetivos Aún en movimiento Con Bumko Lanza como nunca Tu lanzador Bumko Incluye dados Sin objetivos Smart Stake Busca más acción Con toda la línea de lanzadores Bumko ¡Bum! Oye Anto ¿Y si te lo vas a ver esta Navidad? Todavía no Es que quiero pedir muchas cosas ¿Te lo tiras ahí? Esta Navidad Lo que dice Todas las familias se juntan Todas 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 Nadie se quiere sin regalos Y que entre todos Anuncia la película más grande del mundo Te deseamos una vida De otro mundo X-Max Zero Yo quiero otro mundo Nuevos juguetes de Ben 10 Extrapoderosos Búscalo en todas las jugueterías No seas como los demás Puedes decir sí Para ver más Ben 10 En su nuevo sitio favorito De YouTube ¡Anímate! Se sugiere su perdición de un adulto K.O. quiere ser un héroe Para lograrlo Tiene que trapear los pisos Y verarle a unos robots Podría ser el mejor héroe ¿En serio? Ok K.O. Nuevo episodio Puedes Por Cartoon Network Puedes descargarlo primero En Cartoon Network Go Una nueva batalla Una nueva oportunidad Para demostrar de que están hechos Transformers El último caballero Puedes ingresar a transformersenaccion.com Para ver más Te esperan 10 grandes y divertidos juguetes De Pokémon Sun y Pokémon Moon Con tu cajita feliz ¡Hacer deporte! ¡Hacer deporte! ¡En divertido! ¡Hacer deporte! ¡Oh! 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 ¿Te has dado cuenta De cuántas veces salvas en el día? ¡Oh! ¿Por qué mundo de verdad? ¿Quién de los ojos Quién haríamos para reaccionar? ¡Oh! 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 Otra deiblia Que ahora que eres un héroe Diviértete con las increíbles Una versión De la Liga de la Justicia de Maté ¡Echad en el autobús! 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 Echad en el autobús Echad en el autobús Echad en el autobús Tío Grampa Por Cartoon Network Echad en el suelo Echad en el suelo Pardo, banda y Polar son osos increíbles Somos realmente fuertes Y hemos ganado premios Y están aquí para ayudarte Polar te ayudará a ser maduro Y hacerte reír No vuelves volar ¿Por qué soy un pepinillo? En conserva Porque yo conservo nuestra amistad En las malas ¡Bum! Tu compo se congeló Guarda la calma Bien las raras Así que no te preocupes Vamos a ayudar Escandalosos Por Cartoon Network Volcado por la magia Las magias para los legendarios Esperan ser elegidas Por un verdadero guerrero Elige a motosierra Radiador Tomate Delfín ¿Elegirás astutamente? ¿Qué? Mami no te enseñó a no robar ¡Oh no! ¡Sagüinosaurio! Eligió erróneamente Puedes elegir tu magia espadas En Cartoon Network Anything Disponible para iPhone 4, 5 y 6 iPod Touch, iPad y Android Explicaciones para vivir Hoy ¿Cómo viajar en ascensor? Quinto ¿Qué es? ¿Qué es? ¡A luego! ¡A luego! ¿Cuál es el verdadero Significado de la Navidad? ¡A luego! ¿Eso es lo que significa? ¡Oye! Entonces este regalo Les va a encantar ¡Queremos desearles Felices Navidades! No te pierdas Otro año en Cartoon Especial de Navidad Todo el día Salvar el día Es más difícil De lo que parece Muy cierto Muy cierto Muy cierto Necesitas mucha fuerza Es lo mejor Ay, gracias Yo solo me divertía Siente el poder Con las chicas superpoderosas Nuevo episodio Jueves por Cartoon Network ITEM A B C T A B A A A ¡Suscríbete al canal!